Internacional Nicaragua, Radio María denuncia bloqueo de sus cuentas bancarias. Recientemente las cuentas bancarias de Radio María en Nicaragua han sido congeladas, según ha informado la misma emisora. Se ha anunciado que ya no pueden acceder a sus fondos de ahorros depositados en el Banco de la Producción. Según mencionó Roger Munguía, coordinador general de la emisora, se trató de un bloqueo totalmente injustificado. Por medios externos, aseguraban que la decisión se tomó debido a que no contaban con toda la documentación requerida actualizada. A pesar de ello, Radio María sostiene estar segura de poder continuar su labor de evangelización. La situación en Nicaragua es preocupante, especialmente en lo que respecta a las acciones del gobierno contra diversas organizaciones católicas, de ayuda internacional y de índole cristiana. Durante varios años la dictadura nicaragüense ha estado arremetiendo contra estas entidades, limitando su capacidad para operar y ejercer su labor humanitaria y de apoyo a la comunidad. Esta persecución se ha manifestado a través de diversas medidas que van desde la imposición de restricciones burocráticas hasta la intimidación y la violencia física.